joh 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 feliz navidad qué tal estáis pasando estas fechas nosotros bien y además también como que os traemos un regalo para hoy el día de navidad un regalo en forma de proyecto que nos veis algunos mesecitos también de 2022 y os estaréis preguntando qué es y lo único que os voy a decir ahora mismo es que necesitamos vuestra ayuda para hacerlo realidad como bien sabéis porque lo llevo explicando desde el episodio cero de la primera temporada de power art aquí vivimos de esto de los vídeos por ello como no queremos perseguir como pollo descabezado las visualizaciones y los suscriptores sino que queremos hacer contenido de valor añadido y que merezca la pena ver hemos establecido un patrón de trabajo donde básicamente grabo lo que me gusta y cuento la historia de la manera que me guste para hacer esto realidad hemos necesitado de la ayuda de patrocinadores en la forma de marcas del sector de la automoción así de cuando en cuando aparecen miniseries de contenido específico como la del japan tour la historia del gtr historias de técnica de mazda o la historia del volkswagen golf son contenidos patrocinados algo que siempre os hemos dicho a la cara y eso es lo que ayuda a que power art pueda seguir existiendo al mismo tiempo que pues podemos ofrecer contenido de calidad para que lo podáis disfrutar gratuitamente nunca incluimos en estos acuerdos pruebas de coches nuevos porque eso implicaría un conflicto de intereses por lo que lo único que se ve aquí patrocinado son cosas históricas donde podemos opinar y contar abiertamente lo que ocurrió para 2021 tenemos más acuerdos para contar más historias chulas que nunca pero siempre nos ha faltado algo más porque porque hay historias de marcas y de modelos que sus propias marcas poseedoras no quieren que contemos no porque no tengan ganas de que las contemos ni nos lo intenten censura sino porque sencillamente no les cuadra económicamente patrocinarnos para que contemos justo esas historias de esa manera hay muchas aventuras que se han quedado por el camino sin contar de las que os queríamos hablar y que sabemos además que a vosotros os motivan por el título del vídeo ya te imaginas de qué va esto pero te lo cuento igualmente desde hace cuatro años queremos contar la rivalidad histórica entre los evos de misubishi y los sti de subaru por cada evo prácticamente hubo un sti y la historia se alargó así casi dos décadas de los galán versus legacy hasta los últimos evo 10 y el último sti o hablar del futuro de ambas sagas que una de las dos al menos tiene futuro ambas marcas tanto subaru como misubishi las importa en españa bergé y bergé ahora mismo no tiene ningún tipo de prioridad en promocionar ni stis ni evos evos no los promociona básicamente porque misubishi ya no tiene el modelo en comercialización ni el sti tampoco se vende ahora mismo en europa y está por ver si la próxima generación siquiera se llegará a vender así que pedirles ayuda económica y logística para sacar el proyecto adelante era una quimera una quimera que intentamos hacer tres años y que ya sabíamos antemano que era muy complicado que sucediese así que no le vamos a echar la bronca a ellos porque ellos tienen que mirar por su negocio y vender coches de la gama que tienen ahora mismo que no son nuevos ni stis pero aquí entráis vosotros y aquí entra nuestra petición de ayuda concreta y especifica a lo largo de los próximos 18 meses más o menos según lo que vaya pasando con la pandemia queremos entregaros una vídeoserie con una entrega cada uno o dos meses donde repasemos por parejas cada generación de rallies de los mitsus y de los subarus empezaremos por el legacy versus galán iremos escalando por todas y cada una de las generaciones incluyendo dos coches por entregas uno de misubishi y uno de subaru y contando todas sus características de calle de competición sus trucos conociendo a sus propietarios sus historietas una pequeña guía de compras los precios al final de la vídeoserie compilaremos además todo en un libro que publicaremos con fotos anécdotas e historietas de cómo hemos grabado esto de la misma manera que crearemos un documento al final resumen de lo que nos ha supuesto grabar toda esta aventura no será lo único hablaremos con kim oa para hacer una gorra temática de evo versus sti una para los fans de los evos otra para los fans de los sti con colores específicos y seguro que hay alguna sorpresa más y cómo podéis ayudarnos aquí es cuando pasamos la gorrilla como cuando ves a un artista callejero obviamente queremos que powera siga siendo gratis para todo el mundo para ver los vídeos así que no van a ir por ahí los tiros pero sí que os vamos a pedir que nos echéis una mano económica más de uno y de dos nos habéis propuesto más de una vez desde hace tres años montar un patreon para echarnos un cable para subvencionarnos pero yo soy de la opinión de que cuando alguien paga algo está esperando algo a cambio y vamos a intentar conseguir justo eso dar algo a cambio de aquellos que nos ayuden a hacer este proyecto una realidad así que lo que vamos a hacer a partir de 2021 es que cada año haya un proyecto transversal que ocupe todo el año que sea patrocinado y subvencionado por vosotros los que nos queráis ayudar económicamente de esta manera veremos vídeos series como la del golf como la del japan tour que hicimos con nissan como la del zeta como la de cualquier otra vídeoserie las de los gtrs que estuvimos contando en el canal pero dedicada a un modelo o marca que elijamos cada temporada nosotros y vosotros que queráis que contemos y que no pueda ser apoyado de otra manera que no sea realidad de otra manera vamos a montar por el momento dos niveles de suscripción con sus propias ventajas diferenciadas uno de la voluntad con dos euros al mes a cambio de los cuales tendréis los baches para los comentarios y vuestra presencia en los créditos de la vídeoserie y otro a nivel de cuatro euros mensuales donde lo que haremos será haceros descuento y guardaros una unidad para comprar de las gorras evo versus sti y sobre todo del libro que publicaremos al final de la serie que además irá en edición limitada también nos daremos un descuento y plaza asegurada para una clase de conducción en ptc escuela de la mano de nuestro querido antonio solorzano y compañía de las que habrá dos tandas a lo largo del año para seguidores amigos y otras personas relacionadas con power art por el momento esta es la parte de colaboración económica que os vamos a pedir también nos vamos a pedir ayuda logística para aquellos que tengáis un coche que creáis que pueda encajar dentro de esta vídeoserie ahora mismo ya estamos hablando con sendos clubs uno de misubishi uno de subaru relevantes del país así que tenemos gran parte de los coches ya localizados hay todavía coches que se nos están resistiendo por ejemplo no hemos encontrado todavía ningún galán ni ningún legacy vr4 y rs respectivamente para poder grabar en versión de calle estamos en ello así que si creéis que tenéis algún coche que nos pueda encajar de esta dentro de esta vídeoserie de evo versus sti sea versión de calle o sea versión de rallies y queráis colaborar dentro del proyecto y aparecer como han aparecido tantos otros propietarios en este canal sólo tenéis que escribirnos a evo versus sti arroga power art punto es tal cual te lo hemos dejado aquí escrito encima e indicarnos en el asunto del mensaje el coche que tenéis y la localidad donde vivís de esta manera nosotros podemos secuenciar un poco también los coches que nos van llegando e ir respondiendo más o menos a medida de que vayan llegando esos mensajes cuando saldrá a la luz esta serie va a depender fundamentalmente de lo que tardemos en bloquear y conseguir un legacy rs y un galán vr4 porque son los protagonistas de la primera entrega nuestra intención es empezar las publicaciones en marzo o en abril pero dependeremos tanto de la pandemia como conseguir estos coches que os hemos comentado así va a ser toda esta historia de evo versus sti que nos va a llevar 2021 y 2022 a mí personalmente lo que más ilusión me hace no sólo son los vídeos sino tener ese libro con fotos bien maquetadito como el libro que hice del nissan en su día montado y dedicado a esta especie de larga pelea que ha habido durante tantos años entre estas dos marcas japonesas no será la última aventura si nos ayudáis lo suficiente para hacer evo versus sti en 2022 empezaremos a pensar en otras mega propuestas pues por ejemplo la historia de lancia a través de sus modelos es algo que me llama mucho y que está claro que lancia no va a patrocinar porque ya no se vende en el mercado español así que no tendría mucho sentido por su parte patrocinarla en fin espero que no se haya sentado mal que el día de navidad os hayamos pedido pasta pero va a ser gracias a ese dinero que podamos sacar este proyecto adelante y que lo podáis disfrutar y compartir con quien nos dé la real gana si tenéis alguna pregunta o cuestión dejadla en los comentarios y nada más mañana otro vídeo que para eso estamos en pleno especial de navidad y una cosa aunque no salga este proyecto aunque no tengamos recursos suficientes aunque no paguéis power no apagarás la maquinaria y vamos a seguir haciendo vídeos así que no os los perdáis un saludo i